Bueno, damos inicio a la audiencia de hoy de este Tribunal de la Tarde, y qué placer contar con la presencia del distinguido Eddie Olivares, en su condición de miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, pero lo más importante, que es un amigo y un aliado por muchos años de este espacio, el Tribunal de la Tarde. Bienvenido. Gracias. Yo, feliz, como siempre, de compartir con todo el país desde el Tribunal de la Tarde. Yo fui uno de los fundadores del programa, y es un placer. Así mismo. Bueno, magistrado, sé que tenemos el compromiso de pasar a lo que tiene que ver con la reforma estatutaria del PRM y todo lo que eso implica, pero aprovechando sus conocimientos, quisiéramos conocer su parecer acerca de algunos temas del ámbito nacional, iniciando por uno que está en medio de discusión en estos momentos en la Cámara de Diputados, y nos referimos al Código Penal y lo controversial del mismo, pues son las tres causales. ¿A usted qué le ha parecido todo este proceso de discusión? ¿Usted es de los que entiende que las causales deben ser separadas del Código a una ley especial? Bueno, yo pienso que era de esperarse que se produjera este tipo de debate intenso. Creo que hasta ahora, salvo la situación que se presentó frente al Congreso Nacional esta semana, y lo mismo que aconteció en la semana también, frente al Palacio de Gobierno, salvo ese tipo de situaciones, pienso que el debate ha sido un debate muy civilizado. Bueno, yo, cuando se trata de la pasión generada por creencias religiosas, inclusive, y por visión sobre el tema, sin lugar a dudas que en un momento las pasiones se apoderan y entonces dominan la discusión. El Código Penal hace muchos años que viene discutiéndose. Lamentablemente, con la situación que se ha presentado siempre en el país, hemos sido extremadamente conservadores en lo que tiene que ver con la reforma de los códigos. Estamos hablando de que estos códigos napoleónicos, entre los cuales prevalece el Código Penal casi inalterable, hemos llegado muy tarde a su reforma. Pero ciertamente es importante hacerlo en el menor tiempo posible. Pero después de esperar, estamos hablando de 140 años, casi 150 años, entonces tú dices, bueno, esperar un tiempito más, un tiempito menos, ya no cambia, no hace la diferencia. Pero lo más importante es que el legislador tiene un mandato de los ciudadanos y ellos son los representantes. Se trata de una democracia representativa. Por lo tanto, deben cumplir con ese mandato que le otorga la ciudadanía. Casi siempre el tema relativo a las tres causales ha sido decidido por los legisladores. Son muy pocos los países en los que se ha recurrido a una consulta popular, al voto directo de los ciudadanos a través de mecanismos como el referente. Pero todo parece indicar que ese terminará siendo el camino. Claro está, para que se haga efectivo ese referéndum, hay que pasar por una serie de procesos que se toman mucho tiempo, hasta culminar con unas elecciones en las que se convoca a las asambleas de electores, a los colegios electorales, como si se tratara de unas elecciones. Son unas elecciones en las que usted va a responder sí o no. En consecuencia, excluirlo del código penal implica durar un tiempo, un buen tiempo, para que finalmente sea conocido o apoyado o aprobado o rechazado en un referéndum. ¿Y usted cree entonces que sería posible de esta manera devolverle su poder de representación a la población? ¿Estamos listos para llevar a cabo este proceso que conlleva tiempo y esfuerzo en general? Bueno, si el Senado, si el Congreso lo excluye del proyecto de reforma del código penal, esto es lo que estaría ocurriendo. El legislador estaría devolviéndole coyunturalmente, como dijo el artículo de hoy, esa facultad de nuevo al elector, al ciudadano elector. Y en ese sentido, pienso que es un mensaje en el que se huye de una responsabilidad. Y sobre todo, la razón que señalábamos, que generalmente las tres causales la conocen los legisladores. Sí. Y con relación a dos argumentos muy frecuentes, comunes, de aprobarse las tres causales, la violación al artículo 37 de la Constitución y también el alegato de que no aplica referéndum cuando se trata de derechos fundamentales como los sexuales y de reproducción de la mujer. Bueno, yo en la otra parte, en lo referente al referéndum, pienso que sí, que personalmente podría aplicar. Yo entiendo que este es un tema que nosotros podremos ya hablar con certeza cuando se someta definitivamente a votación la reforma. Hasta tanto estaríamos especulando, independientemente de que se sabe más o menos por dónde anda la cosa con los planteamientos que se han hecho sobre el referéndum. Pero de todas maneras, yo prefiero no especular y esperar a ver lo que va a pasar. Esta propuesta suya, me imagino que habrá sido socializada con los diputados y senadores de su partido y con el mismo presidente de la República. ¿Qué tanta aceptación usted ha recibido? ¿Cuál es la retroalimentación más bien que ha tenido esta propuesta de referendo y por supuesto de modificación de la Constitución de la República? Sí, fíjense, se trata de un referéndum, perdón, seguimos el referéndum. Se trata de una reforma integral. De alguna manera, los 137 artículos de los estatutos vigentes van a ser impactados por esta reforma, ya sea de fondo o de forma. En ese sentido, el propósito que buscamos es que sean unos estatutos modernos, fáciles de manejar, que motiven a los compañeros y compañeras a leerlo, que establezcan claramente su contenido, que no requieran mucha interpretación, es decir, que esté de acorde con las técnicas modernas de redacción de normas. Y en ese sentido hemos trabajado para que sea así. Los estatutos lo empezamos a trabajar en el 2019 y lo teníamos ya preparados para su aprobación por la Convención Nacional en julio de ese año. No se hizo porque entonces se intensificó la pre-campaña electoral y ustedes saben que la pre-campaña termina y al día siguiente o a los pocos días, la Junta se ve abocada a hacer la proclama para el inicio de la campaña electoral. Hay un factor de tiempo que determina que tan pronto concluye la pre-campaña, se inicia la campaña electoral. Una vez ya pasadas las elecciones, entonces retomamos la tarea de presentar el proyecto a la dirección ejecutiva para que a su vez este organismo convoque a la Convención Nacional, que se encuentre abierta porque en julio del 19 fue convocada, se reunió, se aprobaron dos artículos y los demás se dejaron para después de las elecciones, de modo que ahora va a ser reintroducida para que la convención la vote. En ese sentido, se va a armonizar en los estatutos con la ley 33-18 y en menor medida, debido a que tiene menos incidencia, con la ley orgánica del régimen electoral 15-19. Pero sobre todo, nosotros le damos concreción en estos estatutos al artículo 216 de la Constitución de la República, que fue posterior a los estatutos. Y le damos concreción en el sentido de establecer mecanismos para que se cumpla con el mandato del constituyente en lo que tiene que ver con la garantía de la democracia interna. Esa garantía en beneficio de todos los miembros, pero especialmente de los cuadros medios, intermedios y la base del partido. Igual, los partidos por mandato de ese artículo de la Constitución de la República tienen que funcionar de una manera transparente. Y en ese sentido también hay una serie de dispositivos en el proyecto de reforma que garantizan que el partido funcione con transparencia. Hacemos un énfasis muy especial en la utilización del 10% del financiamiento público que recibe el partido en la educación, en la educación de los militantes, tanto en lo que tiene que ver con el aspecto político, electoral y biológico, como también en lo que tiene que ver con la formación, en el manejo de la cosa pública, en la administración y en políticas públicas. De modo que hacemos un mecanismo estatutario para que se repete el uso del 10% en la educación. Por igual, se garantiza un lugar acorde con la trascendencia que tiene la mujer y la juventud. De modo que la mujer y la juventud que aparecían en un título, ahora van a colocarse como organismos con un gran poder al interno del partido. Hay un cambio significativo en todo lo relativo a la organización del partido, la forma de escogencia y además a las atribuciones de los diversos organismos del partido. Es importante escucharlo, magistrado, porque lo que se ha interpretado en medios de comunicación y demás es que lo que mueve a esa reforma es el tema de la reelección que la impide en términos de los estatutos de la elección presidencial. Sobre ese tema, asumimos también que incluirá la modificación para poner el acuerdo con la Constitución. Bueno, se van a tocar los 137 artículos y ese es uno. Ahora bien, la razón de esta reforma no es ese artículo. Esta reforma estaba, como le decía anteriormente, pautada para hacerse en el 19 y por esas razones que señalé se van a hacer ahora. Ahora ha coincidido que el partido está en el poder con el tema de ese artículo, del 101. Pero eso frente a la reforma completa que estamos haciendo, se trata sencillamente de un artículo y no de la esencia de esta reforma. Queremos saber también acerca de la recomendación que usted ha hecho de que volvamos a tener elecciones cada dos años en la República Dominicana. y nos gustaría saber los argumentos que usted tiene para sugerir que volvamos a hacerlo de este modo. Bueno, la verdad es que las elecciones se celebraban separadas por dos años, es decir, las presidenciales primero, luego se celebraban entonces las congresuales y municipales que iban juntas. Eso como consecuencia de la reforma del año 1994, producto de la crisis que generó, generaron esas elecciones. El doctor Peña Gómez hizo una serie de planteamientos para mejorar el sistema electoral y en ese sentido planteó la separación de las elecciones. Eso dio un excelente resultado. Muchos líderes nuevos y jóvenes lograron ocupar, ganar candidaturas tanto del nivel congresual como del nivel municipal. Y la influencia del candidato presidencial era menos porque había dos años de separación. Ese cambio significó un verdadero retroceso, pero tenía el apoyo de casi toda la ciudadanía. Y en principio, el propio presidente Fernández estaba de acuerdo con que se mantuviera lo que nosotros en algún momento conversamos. Luego, al final de cuentas, hubo tanta presión que terminaron aceptándolo porque los empresarios y diversos sectores consideraban que la causa por la que la República Dominicana se estaba siempre en campaña y los partidos estaban siempre en campaña era por eso. Yo sostuve en el Congreso Nacional la Comisión Conjunta del Senado y de la Cámara de Diputados lo contrario. Y sostuve siempre que era un error y que esa no era la causa. luego se demostró porque ahora sí estamos en campaña permanente. Cuando estaba separado por dos años era interesante porque cada dos años de alguna manera el electorado juzgaba la gestión de un partido en el gobierno. Y además contribuía que en los campos y barrios las autoridades solucionaran muchos problemas que llevaban años sin solucionarse. Yo pienso que el país avanzó muchísimo durante en el plano urbano en el plano de los servicios públicos avanzó muchísimo durante los años que las elecciones estuvieron separadas. Luego hay una razón técnica y es la que tiene que ver con la separación de las elecciones municipales de las presidenciales y congresuales con apenas tres meses de diferencia. Eso ha generado una serie de dificultades en relación con el proceso que ha generado muchos inconvenientes. En ese sentido yo he planteado que lo más conveniente sería cuando se produzca una reforma constitucional volver a la separación por dos años. Sí. Aprovechando su experiencia en derecho electoral me llamó la atención una información que publicó hoy el Tribunal Constitucional sobre una decisión de la que establece que los partidos que no tengan el uno por ciento en las últimas elecciones no perderán su personería jurídica si logran una representación congresual y municipal lo que se ve como una nueva interpretación de la ley de partidos políticos con parte de esta decisión es decir de que un partido que no saque un uno por ciento se sacó un legislador un alcalde no pierde su personería jurídica Bueno la ley 3318 establecía que debía obtener tanto el uno por ciento como el cargo en el nivel congresual esta interpretación retorna a la vieja ley en el sentido de que el único requisito es la representación fue un tema muy debatido bajo el criterio de que que ocurría con el representante de ese partido si el partido desaparecía si perdía la personería jurídica donde se quedaba y y y los electores que votaron por ese candidato a través del partido entonces eh esto va a posibilitar que los partidos eh emergentes como se le llama el partido pequeño eh se mantengan eh mantengan su personería jurídica con el solo hecho de hacer una alianza eh con un partido grande eh que le garantice la posibilidad de obtener eh uno de esos un cargo de elección popular eh pero es un un tema eh importante eh pero le da mucha tranquilidad a los partidos apartados magistrado queremos volver precisamente en esta temática de de lo electoral y partidos políticos que se ha dicho que hay un error en la forma en que se eligen a los partidos que tienen derecho a el financiamiento público usted habló de este tema y de una propuesta para la reforma de ley de partidos y la ley electoral me gustaría conocer si tuviera que priorizar dos tres elementos fundamentales de estas leyes cuáles serían para usted al momento de reformarlo bueno la ley de partidos eh fue el producto de de una improvisación a pesar de los años que habían se había discutido la la necesidad de la aprobación de esa ley eh como siempre ocurre en el país eh terminaron entonces eh eh improvisándola y eh como producto también de que cada líder por haberse aprobado eh en medio de una pre-campaña electoral cada líder eh quería que la ley eh contemplara eh disposiciones eh que él consideraba conveniente o pertinente y entonces para garantizar la aprobación eh se 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 acogieron una serie de disposiciones que a veces tenían hasta falta ortográfica por eso la ley salió hasta falta ortográfica y y entonces eso cometieron muchos errores eh por ejemplo lo que tiene que ver con el financiamiento público eh debió contemplarse establecerse eh o ratificarse eh el el porcentaje eh que le corresponde a los partidos políticos eh del financiamiento del presupuesto general de la nación que es un cero coma veinticinco durante los años no electorales es decir durante tres años y un cero coma cincuenta durante el año electoral el año en que se celebran las elecciones y en ese sentido eh no se colocó ahí en la ley de partidos el copypay eh se se quedó fuera entonces no no aparece aunque sí eh se plantea ahí la forma en que deben eh utilizarse los fondos y y la y establece claramente lo relativo al financiamiento con esa excepción eh ahí mantiene el ochenta por ciento para los partidos que hayan sobrepasado el umbral del cinco por ciento y el doce por ciento para los que hayan sobrepasado el uno por ciento pero no superado el cinco por ciento y el ocho por ciento para los demás eh de modo que eh en en esa parte habría que hacerle un cambio eh hay una serie de de disposiciones que también eh requieren de una mejor relación y y otros que tienen que ser adaptados de conformidad con las los recursos de inconstitucionalidad que han sido acogidos durante estos años por el tribunal constitucional y los que han sido eh revisados o o impactado por decisiones del tribunal superior electoral o el tribunal eh superior administrativo yo pienso que es importantísimo que las eh que la reforma se haga en este tiempo ya ha pasado un año desde la toma de posesión de las actuales autoridades eh ocho meses pero lo ideal es que eh las reformas electorales las reformas políticas se hagan eh al inicio de los eh nuevos mandatos para que no estén afectadas por las pasiones y los intereses que generan la la lucha política de modo que ojalá ese proceso eh se avance y y el Congreso Nacional eh eh conozca eh en el menor tiempo posible esa reforma para que pero que sea una reforma integral que se conozca con la tranquilidad de esta etapa eh y no como ocurrió eh tanto con la ley de partidos como con la ley eh orgánica del régimen electoral finalmente ha entrado Olivares tranque eh para la escogencia del defensor del pueblo ya conocimos las discusiones que se dieron eh para la escogencia de la nueva Cámara de Cuentas y son argumentos que no pudiéramos considerarlo nuevos porque lo vivimos eh con sus aspiraciones a la Junta Central Electoral el argumento es que eh no quieren eh ninguna vinculación eh partidaria de sus miembros aún hayan eh eh renunciado o tomado una licencia usted qué le ha parecido eh todas estas discusiones en torno a eso que han impedido que figuras con muchas condiciones eh y la debida preparación sean objetadas simplemente por su vinculación o su tradición partidaria bueno en el caso de la Junta Central Electoral eh nada prohíbe que eh personas vinculadas a los partidos políticos puedan eh ocupar un cargo en la Junta Central Electoral eh la decisión que se tomó fue una decisión eh más allá de lo que establecen las normas fue una decisión política coyuntural eh pero nada lo prohibía eh es un criterio de una corriente encabezada por eh sectores de la sociedad civil que que pretenden que los cargos eh más y más delicado eh sea ocupado por personas absolutamente desvinculadas de los partidos políticos y provenientes del planeta Martes o de Venus eh en ese sentido esa tendencia que hace varios años ha venido eh eh tomando el control de de órganos tanto de la administración pública central como de los órganos y sobre todo de los órganos extrapoder eh ha ido ganando terreno y sin haber tomado partido en lo que tiene que ver con los principales problemas de la nación eh van con toda tranquilidad a ocupar los cargos eh públicos eh pero eh absolutamente nadie que llega a ocupar un cargo de este tipo como la junta tribunal superior electoral la cámara de cuenta nadie llega sin tener un vínculo político porque son los partidos políticos eh quienes lo escogen y al final de cuentas se trata de de una hipocresía eh que eh ponen cuestionamiento eh a la clase política y que eh consideran a los políticos como eh sospechosos por naturaleza de hacer la cosa mal de ser incapaces o corruptos y esa fue la razón por la que yo eh mantuve una posición eh firme eh en cuanto al tema de la junta central electoral porque bajo ninguna circunstancia yo iba a aceptar eh que por por ser político se me descalificara para ocupar un cargo público eh esa 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 tendencia ha ido eh tomando cuerpo en el país y entonces eh hasta ahora eh en la mayoría de los casos eh ha sido así pero ahí hay hay personas que han sido acogidas y que todo el mundo sabe que que tienen su simpatía política y en el caso del defensor del pueblo se plantea que ahí sí la la ley de alguna manera procura que eh no pertenezca a partidos políticos aunque no lo establece de una manera tan tan clara pero eh se trata de esa tendencia a que los cargos públicos sean ocupados por personas que no estén contaminadas eh por la política y en consecuencia pronto los políticos solo trabajarán en las campañas electorales para entregarles los cargos a los que nunca han tomado partido a esos que así así sí es bueno eh sí a eso sí el en ese caso a a esos que que se convierten en la han sido siempre la masa inerte de la historia lo que no toma un partido eh de toda manera vamos a ver cómo termina eso muchísimas gracias heavy olivares se ha compartido con nosotros hoy miembro de la dirección ejecutiva del partido revolucionario moderno abogado especialista en derecho constitucional y electoral ha estado con nosotros hoy en el tribunal de la tarde muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a conocer las propuestas de películas series y demás de cara a este fin de semana con Alex Cuellar y nuestro segmento de cine aquí estoy nuevamente en cine con las mejores recomendaciones en cuanto a series y películas se refiere y hoy hay tres muy buenas una excelente de Netflix y dos de la pantalla gigante bienvenido ponte en comodidad y arrancamos con las recomendaciones la primera es muy buena es una gran serie de Netflix que está dando mucho de que hablar y muchos dicen que es la gran serie actual de esta plataforma la mejor opinión es la tuya por eso te invitamos a ver esta primera recomendación de Netflix dinero fácil esta serie esta serie presenta la vida de Leia una madre soltera que tiene que lidiar con su ansia por el estatus y el dinero sin embargo ella está dispuesta a triunfar y todo cambia cuando su vida se une a la de un miembro de una banda criminal y la de un adolescente quien también forma parte de este círculo es así como las vidas de una ambiciosa empresaria un mafioso encantador y un adolescente problemático se encuentran en una búsqueda frenética con un solo fin hacer dinero pero todo da un vuelco inesperado y a Leia no le queda más opción que luchar por sobrevivir dirigida por Jesper Gosland y Manz Manson dinero fácil por Netflix la verdad es que está muy buena no te la puedes perder capítulo a capítulo te va a encantar dejamos Netflix por un lado solamente por un momento para hacer doble tanda en el cine ahora que ya todo va regresando a la normalidad más o menos esta es una excelente película ganadora de dos globos de oro nominada a seis premios Oscar todo se va poniendo muy bueno con esto además tiene un guión diferente una trama estupenda y muy bien realizada vámonos a la pantalla gigante al cine a ver Nomadland una mujer después de perderlo todo durante la recesión se embarca en un viaje hacia el oeste americano viviendo como una nómada en una caravana tras el colapso económico que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada Fern toma su camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional como nómada moderna dirigida por Chloe Zhao Namadland de estreno en los cines es un muy buen film que no te puedes perder seguramente le va a ir estupendo en los premios Oscar que está incluso nominada como mejor película ahí está dobletando en el cine ahora con una película totalmente diferente basada en uno de los mejores videojuegos de peleas de todos los tiempos se han hecho distintas versiones sin embargo tengo que decirlo nos han quedado a deber con esas versiones pero esta promete mucho por eso vengo aquí a recomendártela tiraron diferentes trailers a todo el mundo les gustó y aquí está Mortal Kombat este film sigue la historia de Cole Jung un luchador de la MMA acostumbrado a pelear a cambio de dinero y quien desconoce su importante ascendencia y la valiosa herencia que está a punto de recibir este hecho hará que el emprendedor Samsung de Outworld envíe a su letal guerrero Sub-Zero un criomante capaz de controlar el hielo para darle caza ante la inminente amenaza el protagonista preocupado por la seguridad de su familia decide ir en busca de Somnia Blade siguiendo las instrucciones de Jax quien tiene la misma marca con forma de dragón que él en su aventura Cole se entrenará con experimentados guerreros para unirse a los mejores luchadores de la tierra en su enfrentamiento contra los enemigos de Outworld dirigida por Simon Mackay Mortal Kombat de estreno en los cines como Mortal Kombat viejos conocidos muy buenos recuerdos de la niñez y excelentes peleas es algo de lo que nos vamos a encontrar en esta nueva versión de Mortal Kombat ahí está la tercera y última recomendación gracias por acompañarme yo me tengo que despedir pero ya sabes que solamente me despido para prepararme y venir con mucho más muy minuciosamente voy viendo lo mejor y vengo y te lo recomiendo será hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!